Hola, hoy les vamos a enseñar cómo hacer este peinado, espero que les guste, chao. Comenzamos dividiendo el cabello, dos partes, la parte de adelante un poco más ancha, la parte de atrás un poco más angosta, hacemos una cola, comenzamos con la parte de atrás sacando divisiones de 2 centímetros de ancho y las sujetamos con ligas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de que hemos terminado la parte de atrás vamos a peinar muy bien la parte de adelante y vamos a tomar cadejos delgados. Para hacer una trenza sobrepuesta vamos a empezar alimentando de concadejos delgados para que la trenza quede pulida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá terminamos la trenza, la tejemos hasta la punta y la sujetamos con una liga o con un gancho y procedemos a tejer la otra trenza del otro lado. Esta trenza va a ser normal alimentando de cadejos delgados para llegar la parte de las ligas. ¡Suscríbete al canal! Cuando terminamos de tejer la trenza empezamos a alimentar con los cadejos que sujetamos con las ligas. ¡Suscríbete al canal! La sujetamos con un cauchito y la envolvemos en la coleta para dar un mejor acabado a nuestro peinado. ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a poner unos apliques que son adheribles al cabello, después voy a poner escarcha y listo. Hemos terminado nuestro lindo peinado, espero les guste, se suscriban a mi canal y le den like. ¡Suscríbete al canal!